¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canalito una vez más a su canalito paranormal favorito y hoy nuevamente nos encontramos en el cuarto maldito con chocla más cerrado que otras veces a las 10 de la noche porque pues ya saben que yo trabajo de noche, ¿ok? por eso la luz como que de repente está como muy intensa pero si le bajo al nivel no se ve bien y pues bueno y pues bueno, hoy les voy a platicar de algo extraño que estaba ocurriendo en Colombia, ¿ok? hace mucho que no hablaba de otro país que no fuera México, obviamente por la cercanía pues yo me entero más de cosas en México que otros países, pero esto sí ha sido como un relajo o sea, quien se ha enterado de esto, han sacado reportajes, noticias en todos lados y aún no se sabe la explicación de esto, ya que las personas que están haciendo este tipo de ritual todavía no dicen por qué, para qué, qué significa nada pero es una cosa que tiene muy perturbado a pues una parte de Colombia y obviamente quien se ha enterado de esto pues también, ¿no? porque sí es extraño, realmente yo nunca había escuchado de este tipo de cosas entonces pues hoy les voy a platicar qué está ocurriendo en Colombia así que bueno, tráiganse alguna botanita, unos chetos, yo aquí tengo unos chetos saben que yo soy fan de los chetos, palomitas, agua o déjenme ahí a un ladito en lo que están haciendo sus cosas y cuando vaya a ver alguna imagen yo les digo para que pues nada más volten rapidito a ver, ¿ok? y como sé que me ponen de fondo porque yo los he visto espiándolos así desde mi casa y bueno fantasmitas, recuerden que estamos haciendo un sorteo de dos tarjetitas Netflix por semana por lo que resta del año, es decir, esta semana y otra nada más así que yo les recomiendo que para que se la ganen y tengan Netflix estas vacaciones lo único que tienen que hacer es seguirme en Instagram, darle like a mis últimos posts y pues nada, avisarme de que ya estoy aquí, bla 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 y eso es todo, ¿ok? aquí van a estar apareciendo mis redes, tengo Instagram, Facebook, Twitter y TikTok ya prometo ahora sí estar como más más activa y pues nada, suscríbanse antes de que Chuck vaya a sus casas a jarrarle los pies, ¿ok? ahora sí, vámonos directo con este video porque luego me dicen que si hablo demasiado, ¿ok? perdóname, vamos ya adelante ok, así que esto es en un lugar específico, aquí les voy a decir en dónde dice en el barrio Catalina, segundo sector de la localidad de Kennedy en Bogotá ahí es justamente el lugar donde está ocurriendo esto ¿pero qué está ocurriendo? ¿por qué la gente se está volviendo un poquito loca? ¿por qué la gente está...? bueno, no loca, pero bueno, se está como que asustando de ver esto básicamente todo empezó cuando gente que vivía, les digo como en este barrio empezaron a notar que a medianoche había, al principio había nada más una pareja hombre y mujer que salían como vestidos de negro, ya saben, zapatos de negro pantalón negro, así, tomados de la mano y pues tú dices, ok, eso está raro, a medianoche ajá, aquí lo curioso es que estas personas curiosamente iban como agarradas de la mano caminando al revés obviamente, o sea, no con las manos sino así como caminando hacia atrás y pues la gente le empezó a llamar la atención porque incluso gente del mismo barrio decía que, o sea, ya tenían de que 30 años viviendo ahí y que nunca, nunca habían visto algo parecido nunca habían visto a la pareja hacer eso entonces pues sí llamaba la atención que no salían todas las noches pero sí salían seguido entonces seguido los estaban viendo caminaban justo a media calle ellos dos, primero agarrados de la mano, como les digo, con una vela en la otra mano y caminando al revés aquí lo que les empezó a llamar la atención es que obviamente vas caminando hacia atrás pues no ves nada, ¿verdad? no ves si te vas a tropezar con algo no ves si hay una banqueta en la cual te tienes que subir subir el pie estas personas parecía que sí lo sabían, ¿ok? o sea, van caminando y pues si había algún hoyo o algo ellos como que así o sea, simplemente como si estuvieran viendo como si tuvieran ojos por detrás no había nadie diciéndoles de que ahora la derecha, ahora la izquierda no simplemente eran estas dos personas con una vela y parecía que iban como susurrando algo bajito así, empezaban un turun turun ok entonces esto fue lo que empezó a llamar la atención primero que nada, como siempre lo relacionan como algún tipo de ritual satánico, ¿ok? y lo empezaron a relacionar con algo malo así como con brujería mala o lo que sea entonces la gente lo que hacía era veía por dónde pasaban y enseguida salían como echar agua bendita porque pues pensaban que era algún ritual relacionado con el mes de octubre ya que esto se dio más o menos por el mes de octubre a pesar de que la noticia como que ha hecho boom últimamente sobre todo porque han salido varios videos en TikTok de gente que los ha captado en video que ahí van camino y camino bueno, como les digo, al principio solo era una pareja pero ya después los reportajes empezaron a decir que eran más y más y más hasta que ya era un grupo como de 30 personas o sea, imagínense que ustedes como que escuchan ruido así como que a medianoche ya están en su casita se asoman y ven un montón de personas con velas caminando hacia atrás vestidos de negro y diciendo como cosas así muy despacito así que apenas se te escuchan entonces empezó a llamar más la atención técnicamente no estaban haciendo nada malo o sea, vas a llamar a la policía y vas a decir oiga, hay unas personas caminando aquí afuera de mi casa pues van a decir y, o sea, hay libre tránsito, ¿verdad? entonces ellos pueden andar por donde se les pegue la gana realmente no estaban haciendo nada, nada malo pero pues sí les llamaba la atención tanto que un reportero ya le dieron la tarea de que a ver, ve e investiga qué fregados están haciendo o sea, ¿por qué están haciendo eso? porque, les digo, yo en lo personal no sé de algún ritual que tengan que caminar hacia atrás para lograr algo ¿qué se decían? quién sabe o sea, nunca se acercó nadie lo suficiente para, pues sí, escuchar lo que estaban diciendo entonces ahí va este reportero a buscar la calle donde pues pasaban estas personas y ya los ve total que sí se acerca y les pregunta oigan, ¿y esto para qué es? o sea, ¿es algún tipo, ya saben, como de huelga o algo por el estilo? sin mencionar tanto como ritual satánico así la palabra tal cual nadie le contestó o sea, simplemente ellos seguían para atrás y para atrás, para atrás no se detuvieron para nada como para contestarle ah, sí, es que mira, fíjate que no lo único que pudo medio escuchar así entre los balbuceos que decían era que querían como retroceder el tiempo caminando hacia atrás no sé, no sé cómo estaría pero o sea, no eran ya dos personas eran varias y pues sí estaban diciendo algo algún tipo de rezo algún tipo de oración, ritual no sé, como para conseguir esto y ahora pues no nada más eran dos personas caminando hacia atrás que parecía que sabían cómo estaba el camino sino que ya eran 30 y esto se hacía cada vez más creepy las personas empezaron a relacionarlo más con brujería y demás lo que más miedo daba era que subían banquetas pasaran los arbolitos y todo así como si ellos realmente estuvieran viendo ¿cómo le hacían? ¿para qué era la vela? aún no se sabe absolutamente nada porque estas personas pues no quisieron decir nada no dijeron nada como si fueran en algún tipo de trance y pues el trance era nada más caminar para atrás eso era todo entonces hasta el día de hoy pues no se sabe qué significa eso de queremos retroceder el tiempo aquí les voy a estar dejando unas imágenes ahora, yo investigué un poco obviamente no me quedé nada más con un reportaje que no se pudo hacer bien porque pues las personas no les contestaban y yo aquí googleé así como de que a ver, ¿qué significa caminar para atrás? y algunas personas no, pues significa que tu corazón no, o sea, eso no entonces busqué a ver, ¿por qué caminar hacia atrás en Halloween? porque no hay una respuesta en concreto simplemente encontré que dicen que si caminan hacia atrás en Halloween la gente cree que se les va a parecer una bruja o sea, que o una de dos o caminan para atrás o que algunas personas dicen que basta con ponerse la ropa al revés para que se les aparezca una bruja pero desconozco si una bruja buena o si una bruja mala les va a conceder algún tipo de deseo les va a ayudar en algo eso sí, no sé simplemente ponerse la ropa al revés que estas personas no tenían la ropa al revés simplemente estaban caminando hacia, pues hacia atrás es para que pues sí, para la bruja pero ¿qué consiguen? no tengo idea ahora en uno de los reportajes que alcancé a leer decía que era un grupo de 30 o 40 personas más o menos se visten de negro y salen a partir de las 12 de la noche con velas como les había dicho su mirada es adusta y hay una especie de disciplina entre hombres y mujeres que los hacen ver totalmente coordinados no se dejan perturbar no hablan y no se detienen ¿por qué? porque ya llegó un punto en donde la gente les gritaba les aventaba cosas como pues ya asustados y ellos no se inmutaban para nada como les digo como si fueran en un trance así tal cual o no sé si de verdad no se tienen que dejar como intimidar con nada para completar el ritual y tampoco la vela se les apaga en ningún momento les digo no chocan con nada no se les apaga la vela no se detienen y van por media calle es decir que si viene un coche de este lado y ellos van de espaldas pues los pueden atropellar y pues no ni eso les preocupa porque pues están de acuerdo que las 12 de la noche sí es tarde pero no es demasiado tarde como para que la gente vaya circulando de que salga de su trabajo o que fue a la farmacia o lo que sea sí puede haber coches hay coches a todas horas entonces pues sí puede puede pasar un accidente y pues no se detenían y bueno a partir de esto la calle estaba como más oscura y así a partir de que esto está ocurriendo ya no está así tan sola ya hay un poco más de seguridad ya hay más luz la calle está llena de gente ¿por qué? pues porque ahora la gente está esperando que pasen ellos para grabarlos y pues ya desconozco si ya no ya no están pues pasando entonces ya no saben si es una secta satánica si es alguna campaña de publicidad si es una huelga o qué pero simplemente pues ya ya crearon lo que querían crear que era como terror o bueno no sé si lo querían crear pero ese fue como que el efecto que tuvieron en los demás y pues bueno necesito que me digan ustedes en los comentarios si son de Colombia sobre todo si ya habían escuchado este tipo de sectas la gente dice que a pesar de que no pasen en la noche se escuchan algún tipo de chiflidos así como si alguien fuera silbando y pues se asoman y no hay nadie entonces ¿qué será? ¿un ritual? ¿una secta satánica? ¿un qué? díganme en los comentarios ustedes qué opinan y pues bueno fantasmitas esto ha sido el caso raro del día de hoy yo personalmente nunca había escuchado de esto pero me gustaría que me dijeran en los comentarios si ustedes sí si saben por qué lo hacen y demás y pues bueno fantasmitas esto ha sido todo por el video de hoy les mando muchos muchos besos y pues espero que se la pasen bien a Navidad ok les mando mil besos bye no ten chico no no en el no 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 Gracias.